Hola amigos de Táctica, soy Alejandra Hernández, bienvenidos a una cápsula más de Mujeres en los Deportes. El día de hoy hablaremos de una chica que a pesar de su discapacidad sigue adelante en el mundo de la natación y ella es nada más y nada menos que Dunia Marenco, conozcamos sobre ella. Dunia Camacho Marenco regresó del evento deportivo con 11 medallas, se coronó como la mexicana que más preseas obtuvo, tiene 28 años y empezó a practicar desde los 8, su madre la metió al deporte con el objetivo de que se desarrollara intelectual y físicamente. Me gusta nadar en diferentes estilos, me siento feliz y contenta con mi familia y orgullosa, porque siempre gano medallas de oro, relata. Guadalupe Marenco, su madre, narra que la llamada sirena mexiquense ingresó a la Federación Mexicana de Deportistas Especiales en 2000. Dos años después sobresalió en las Paralimpiadas Nacionales. En 2006, Miguel García, presidente de la FEMEDE, le propuso que Dunia participara en una competencia de la Organización Internacional de Natación para Personas con Síndrome de Down, reto que aceptaron. La joven, sin experiencia en encuentros deportivos internacionales, fue a Irlanda y ganó plata en los 50 metros Mariposa. Ese primer viaje fue costeado por la señora Marenco, pues a Dunia le faltaron 10 centésimas para romper una marca y poder obtener el apoyo federal. En 2008 compitió en Portugal y en 2010 en Taiwán. Ganó su primer oro y rompió el récord de 1.500 metros libres. El medallero de esta nadadora es inmensos, su familia cuenta con alrededor de 400 preseas, la mayoría de oro. Aun cuando se le considera la mejor nadadora con Síndrome de Down a nivel nacional, las autoridades no le dan apoyo que requiere. No tiene becas porque ni la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ni el Instituto del Deporte del EDOMEX consideran ese padecimiento como categoría de deporte paralímpico y por eso solo le dan un estímulo. Esto es algo que casi no menciono, porque me han advertido que ellos no tienen por apoyar a mi hija, puesto que en el Síndrome de Down no figura, afirma la madre de Dunia. La CONADE le da 2.000 pesos al mes y el Instituto del Deporte del Estado de México le da 3.000 mensualmente. Sin embargo, hay ocasiones en las que sin previo aviso le dejan de depositar y le pagan 6 meses en una sola exhibición. El olvido y la falta de reconocimiento es lo que más le duele a Dunia y a su madre, pues aún con los resultados es como si no existiera. En 2009, el gobierno del Estado mexicano le otorgó el Premio Estatal del Deporte y le obsequió una computadora portátil, pero desde entonces no se han vuelto a acercar a ella. Si tuviera enfrente al presidente, Dunia le pediría que reconozca como deportista que sepa que yo soy campeona, comenta con seguridad y bromea, que me dé otra laptop. La señora Marenco ha sorteado pesadillas para que su hija no abandone sus sueños. En 2015 empezó la última. Pero en junio, los padres no sabían si sus hijos partirían a Italia o no, y Lupita contrajo una deuda de 60.000 pesos que se ha triplicado a 180.000, debido a los intereses bancarios. El dinero lo usó para pagar los 800 euros, por el tipo de cambio en ese tiempo gastó cerca de 18.000 pesos, de la inscripción a los Trisome Games, además del pasaje de avión a Florencia para su hija. En Italia, Dunia tuvo cinco preseas de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Además, impuso récords a nivel mundial. Con emoción dice que rebasó a Michael Phelps. La sirena mexiquense es entrenada por Joel Hernández, pero no lo hace en instalaciones gubernamentales, sino en Sportway, club deportivo privado que becó a Dunia. Esta mexiquense tiene muchos sueños. Uno de ellos es casarse con su novio Ricardo, quien también es seleccionado nacional de natación y con quien lleva ocho años de noviazgo. Sin embargo, la meta más tangible de Dunia es que la reconocen como atleta del alto rendimiento, hablen de sus triunfos y de las competencias en las que participan los jóvenes con Down. Y ella es Dunia Marenko, que a pesar de su discapacidad ha ganado 11 medallas en distintas competiciones. Síguenos en nuestras redes sociales, soy Alejandra Hernández y nos vemos en la siguiente cápsula de Mujeres en los Deportes. Hasta la próxima. Mujeres en los Deportes